El lunes festivo 20 de marzo nos encontramos en la vereda Loma Alta con la administración municipal en cabeza de la doctora Lucia Amparo Guzmán González desde la Secretaría de Infraestructura atendiendo uno de los puntos más críticos que se ha presentado por este fenómeno invernal en la cual desde la semana pasada se han presentado más de 30 derrumbes. A la fecha hemos intervenido en el sector de Loma Alta, en Chontaduro, unas emergencias también en la parte de Guaitala Arauca y tenemos pendientes la atención de otros 6 tramos que presentan alrededor de 20 derrumbes. También estamos atendiendo por emergencias las vías de Dominguillo en Mazamorrero también y esperamos pedirle a Dios que el tiempo mejore porque la verdad esta época ha sido muy muy fuerte, el invierno está causando muchos daños, tenemos derrumbes, tenemos fallos, nos reportan también un fallo en el sector de Canoas, en la vía alterna de la sede del Cabildo y en la Aurora también nos acaban de reportar ahora en la quebrada Sondoco afectaciones. En la atención de estas emergencias hemos tenido el apoyo de la Oficina de Gestión de Riesgos, de Bomberos, también de la comunidad que nos ha ayudado mucho en varias situaciones. Salimos, trabajamos en Minga, agradecer al personal de la Secretaría de Infraestructura que incansablemente día sábado, domingo, festivo, estamos trabajando para mejorar las vías de la comunidad de la zona rural. Bueno, pues en primer lugar yo le agradecería mucho que ustedes han venido, principalmente la alcaldesa, viendo tantas necesidades que ha entrado en el municipio, pues ya se ha acabado el día de hoy para estar acá, yo creo que, pues yo le agradezco a ustedes, necesita la vía como sea destapada y de gracia a Dios se ha destapado a mano con la maquinaria del municipio, se ha hecho y no se ha dejado coger mucha ventaja, hasta ahí vamos, ya gracias a Dios, esperamos que no siga más tan fuerte el invierno para que merme y le pueda cubrir la necesidad a otras familias, puedan otras veredas también. Gracias.